El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dijo este miércoles que los diputados actuaron conforme a la Constitución de la República al aprobar la extensión del Estado de Emergencia en 17 días y no en 25, como solicitó el presidente Danilo Medina. Nuestro compañero Pablo Luis Santana entrevistó al candidato presidencial y nos trae los detalles. La modificación a la resolución fue realizada dentro del marco legal, según entiende el candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Según los abogados, es lo que correspondía por ley. Lo importante aquí es que se tomen las medidas y que se haga una unidad nacional. Yo me reuní hoy con los centrales sindicales, me reuní hoy con el Foro Ciudadano y todo el mundo lo que pide es que nos pongamos todos de acuerdo como dominicanos para saber hacia dónde vamos. Luis Abinader considera que desde el gobierno se debe impulsar la unidad nacional de todos los sectores de la sociedad para contrarrestar la pandemia del coronavirus. Al cuestionársele sobre si podrían posponerse nuevamente las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el próximo 5 de julio, Abinader respondió lo siguiente. No deberían. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.